Delante del portero Estos son los titulares del España Este equipo ha optado por un 4-4-2 Un planteamiento clásico González Aunque en este caso Manolo La engancha con la cabeza Gol, 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 gol 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 Ha conseguido marcar Que bien ha controlado la altura del balón Piatti Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Buen pase Chuta con peligro Gol, 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 gol Gol, 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 gol Tan compaciencia que se produzca un fallo defensivo. Puedo adelantar al equipo. Gol, 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 gol. ¡Gol! Ha sido gol. Y es el primero del partido. Podría ser un gol importantísimo. Ahora podemos volver a ver el gol. Paco ha tirado, pero que muy bien, muy bien. Gol, 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 gol desde Cuenca. Chutó verde su casa. Tiró verde prácticamente fuera del campo. Y marcó gol, 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 gol de Kilómetros. ¡Qué misil, Manolo! Si no había quien lo parara. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Nos están ofreciendo un recital de fútbol. Eso es gol. Con este gol rompen la igualdad. Pero que no se confíen que la renta es de un solo gol. Creo que este gol ha pillado todo el mundo por sorpresa. Ni ellos mismos se lo esperaban. Su rival estaba dominando el encuentro en todos los aspectos. Y parecía que si tenía que marcar a alguien, iban a ser ellos. Por fin, lo han conseguido. Lo celebran. Son los campeones. Se lo esperaban. Pero no les resta mérito. Porque saben que han luchado por obtenerlo. Se abrazan, se felicitan. La comunión es perfecta con el público. Y también dan las gracias a los rivales. Un equipo que con fair play les aplaude en el centro del campo. Llega la hora de celebrar el título. ¡Cómo me gustan los papelitos! ¡Cómo me gustan los papelillos! ¡Cómo me gustan los cañones de luz! ¡Cómo me gusta la alegría! ¡Cómo me gusta la fiesta! Ahí los tienen en lo alto del podio. Preparados para recibir el trofeo. Que les acredita como los mejores. Que les acredita como los campeones. ¡Cógelo! El capitán lo mece. Lo baja. ¡Una voz y tres arriba! ¡Son campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ahí están los ganadores del trofeo del año! ¡Ahí está el disparo! ¡Día! ¡Encuentra espacio! ¡Dibala! ¡Gol, gol, 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 gol! Se estaba haciendo besear, pero está el fútbol y nunca es tarde. La victoria puede llegar en cualquier momento. Si son listos en lo poquito que queda el título, será suyo, Manolo. ¡Gol! Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Sorpresas te va a la vida. Mira la formación de este equipo poco común. Cuatro chuta. ¡Ara que sí! ¡Cuidado que sí! ¡Otra vez estaba ahí! ¡Remata de golpea a la pelota! ¡Juega con Busquets! La jugada de la Juve continúa porque el árbitro ha aplicado la ley de la ventaja. No se lo piensa y centro el área El defensa se ha estirado a la perfección Y ha logrado hacerse con el cuero ¡Piati! ¡Golazo! Gol de nuevo Manolo Será difícil que olvide su primer partido con este equipo Remata con todo y hacia el costado derecho Se veía claro Eso va para adentro Stensny logra atajar ese chur Dos extremos pegaditos a la banda y el nueve Balón dividido y en tierra de nadie La Juventus organiza la jugada de ataque Ojito que pueden romper las tablas ¡Golazo! Gol de la Juve El remate es fortísimo Manolo Y además va muy bien dirigido A la izquierda y raso Pjanic Atención que su posición empieza a ser peligrosa No se lo piensa y tira Si el partido acabara ahora mismo se llevaría la victoria Gracias a este gol Pero esto no ha acabado ni mucho menos Atención que el gol inesperadamente lo marca un defensa Ha sorprendido a todo el mundo con esta intervención Pero no puede controlarlo Buscaba el paso despacio Y le asa Eso va para adentro Gol de Gonzalo Guaí Estaba en el área Le llega el balón Y le pega tan y como le viene a la izquierda Con qué fuerza Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Con el tiro y en tierra de nadie Está buscando huecos en la defensa Con un brillante ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! Se han adelantado en el marcador Gol del Español justo antes del descanso Esto les va a dar muchísima moral para la segunda parte Vamos a echar otro vistazo a ese gol ¿Qué me dices del próximo partido del Español, González? Fuega contra el Granada en su siguiente partido de liga Si tengo que tirarme a la piscina yo creo que se llevará los tres puntos para casa Y sin sufrir demasiado ¡Atención al cabezazo! ¡Gol! 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 Ha sido pisar el césped y dejar su huella Ha marcado... No ha conseguido controlar el esférico La ojita, el disparo Señoras y señores, qué partido De cabeza Y el portero la para Quiere meter presión con este córner El portero ha subido a rematar Y su interés por un futbolista Y creo que incluso ya han presentado Una oferta a González Manolo, hasta que se aclare todo Lo mejor que podemos hacer es esperar Y dispara Gol, 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 gol Gol Este gol es mucho más que un simple tanto Toda una inyección de confianza Cede de cabeza Mate Gol, 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 gol Le pega con mucha fuerza abajo y a la izquierda Y consigue clavarla hasta el fondo de la portería El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción Yo sé que tú eres mucho de este sistema El jugar con el 4-4-2 clásico Sí señor Manolo, pero como toda la vida, con un media punta Cranevite La saca el... Los hombres que van a representar y defender Corre hacia la meta rival como una instalación Esa jugada lleva peligro Rodríguez Tiene como la bloca Este equipo se siente muy seguro atrás jugando en casa Y si Paco no me desmiente Esto es jugar con fuego Y fuego del que... Le ha concedido espacio Silva Gol de Silva Qué bueno es el canario Qué talento tiene el Darguineguín De los jugadores con más clase del mundo Ha finalizado con un toque de calidad suprema Como suele hacer este hombre Manolo Y no creas que es fácil Pero con el que va permitido que la Juve siga la jugada Conduce el Pipiti Guaín Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo ¡Dibala! ¡Gol! 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 Ha conseguido marcar Vuelven las tablas al marcador ¡Gol! ¡Gol!